¡Los campeones! ¡Los campeones! ¡Los campeones son los campeones! Liberando. El veterano Luke Westpaw. No se prepare, aquí viene. El rolling por segunda. Fildea sin problema a Urbaez. Y se produce al lado por la vía. 4-3. Primer out del inning. Strike count. Montado el tercero y es ponchado. Aquí viene el zurdo. Strike, tirándolo al tercero y es ponchado. Flycito fácil. Ya le está esperando a Jamaica Navarro en zona foul. Y la captura para el primer out del inning. Conteo para Guzmán. Strike, tirándolo al tercero y es ponchado. Se fueron los corredores. El batazo de Fly profundo para Rayfield. La bola atrás, atrás, atrás. Y se fue. La bola dio en el poste. Así que es un ronde. Tres carreras para Luis Liberato. A la cuenta de Westpaw. Strike, tirándolo al tercero y es ponchado. Simon para terminar la entrada. El batazo que va de hit al jardín izquierdo. Tiene caliente el bate de Jamaica Navarro. Eso, Germán. La línea suave de hit al prado derecho. Cortó ahí la pelota. Jesús Sánchez está. Jamaica en segunda y en primera. Erick González. Es un doble play de pelín. El batazo al prado central. Está buscando Laureano. Se tiró. Y la captura. Buena jugada aquí por parte de Ramón Laureano. Este batazo de Troy Johnston para el primer out del inning. Acredición limitada. Un grado más de actitud. Línea al central. Unos pasos hacia atrás de Laureano. Y la captura para el segundo out del inning. Strike. Encantado el tercero. Y es ponchado. Los ponchos. Los gritos. El batazo por segunda. Fácil para Urbaez. Por la vía. Cuatro, tres. Se produce el primer out del inning. El batazo de Fly al jardín izquierdo. Ya le está esperando Junior Lake. Y la captura para el segundo out del inning. Strike. Tirándola al tercero. Y es ponchado. Guzmán. Todos unen el primero tres. En la segunda entrada. Lo golpeó. Pelotazo aquí para Max Copernia. Así que va rumbo a primera. La antigua mano limpia. De todo el replay. Afuera. La cuarta. Mala lo perdió. Hay transferencia. Así que va primera. Por base. Por bolas. Se fueron los corredores. El lanzamiento. Fue la bajita. Vale para la segunda. Y llegó quieto. El doble robo. El tres y uno en la cuenta para Navarro. Bajito el picheo. La cuarta. Mala. Ahí están las bases llenas. Ahí los leones. El batazo de fly profundo para el left field. Está buscando rápidamente hacia atrás. La bola atrás. Atrás. Lo bañó en claro. Ya notó una. Viene también Laureano. Viene Jamaica para la goma. Viene el disparo al corredor. Y llegó quieto. Tales. Se fue para tercera. Y no. Hubo disparos señores. Reparado otra vez. Santos. El batazo de línea entre el left field. La bola pique. Va a ser nuestra base. Allá va rumba segunda. Cuidados. Y sigue para la tercera. Viene el corte del liberato. El disparo. Y se detuvo en segunda. Está corriendo. No se quedó. El rolling por segunda. Filea Urbaez. Al short on out. A primera. La botó González. La metió en el dogado de los leones. Así que aquí hay error. El rolling por segunda. Filea Urbaez. Por la vía 4-3. Para terminar la entrada. Se va el kick por cuatro toros. La línea de hit al Prado Central. Sencillo para Junior Lake. Es un hit. Se fue Lake. Buen brinco que tomó. Va el disparo al corredor. Y se la robó. Lo metió allá al Prado Central. Y está llegado hasta tercera. Bajito el pincheo. Lo perdió. Hay transferencia para Laureano. Va primera por base. Por bolas. El batazo de hit al Jardín Izquierdo. Anota en carrera a Junior Lake. Sencillo remolcador para Sambel Pimentel. Es un hit. Afuera el pincheo. La cuarta mala. Hay transferencia para Navarro. Contigo. El batazo de Machucó. El disparo a San Juan de un out. Y no hay tiro a primera. Anota en carrera a Ramón Laureano. Cuatro y dos en el quinto. Straight tirándolo al tercero. Y es ponchado. Straight tirándolo al tercero. Y es ponchado. Aquí viene Pimentel. El batazo al Prado Central. Está esperando Laureano. Y la captura. Por presidente Black. Línea fuerte de hit al Jardín Izquierdo. Allá va Maldonado. Rumba segunda. Cortó la pelota a Fabián. Y está llegando fácil. Doble en el batazo para Maldonado. Es un hit. Un grado más de actitud. El lanzamiento del batazo de Fly al Prado Central. Está buscando Laureano. Ya le llega. Y la captura para el primer out de Lini. Es el surdo. Roll in por primera. Filea Navarro. Entró Pimentel. Y se produce el lado por la vía. 31 para el segundo out de Lini. Straight tirándolo al tercero. Y es ponchado. Lo ponchó y lo pinchó. Solo necesitas una sumisa para cubrir todas las bases. Humanos seguros. La línea de hit al Jardín Izquierdo. Y va Rumba segunda. Laureano con doble. Almencó contra Pimentel. El batazo de Fly profundo para Redfield. La bola atrás. Atrás. Choque de aire contra la pared. Cortó la pelota. Viene Laureano anotando. Y Pimentel la segunda. Doble remolcador para Samba. Pimentel es un mencó. El batazo peligroso para el Redfield. Y la pelota cerca de la raya. Pico. Y suena buena. Y se fue de un bajo. Doble remolcador para Yamaico Navarro. Casa llena. Línea de hit al prado derecho. Por todas las pelotas. Se detuvo Yamaico en tercera. Y hit para Erick González. El batazo de Fly al prado derecho. Le está buscando Jesús Sánchez. Ya le está esperando. Y la captura. Viene para la goma. Yamaico Navarro va para tercera. Erick González. Fly de sacrificio para Abiatal Abelino. Una más para los Leones. Aldonado. Ficheo salvaje. Y viene anotando Erick González. Otra más para los Leones. Y el partido está ahora 10 carreras por 6. Ese es bueno. El rolling por segunda. Fildea Abelino. El out por la vía 4-3. Avanzó a tercera Guzmán. Segundo out de Lini. El batazo lento por tercera. Fildea de Los Santos. El disparo primera. Out en primera por la vía 5-3. Línea de Jeta al jardín izquierdo. Una galleta aquí por parte de Junot Ley. Su segundo hit del partido. Bajito el picheo. La cuarta. Malo lo perdió. Hay transferencia para Copernia. Javier. Fue el 22 de octubre. Alto el picheo. La cuarta. Mala transferencia también para Laureano. Está en la fase llena. Corto al prado derecho. Le está esperando ya Jesús Sánchez. Y la captura. Viene el late para la goma. Viene el disparo al corredor. Y anotó. Pasado día 30. El batazo que está buscando rápidamente. Liberato. Y la captura. Va para tercera. El corredor va al disparo. Y llegó fácil. Actitud. Strike tirándole al tercero. Bueno, dicen que hubo contacto. Ano punchado. Así que lo... El rolly por el short. Filea González. El disparo primero. Y se produce el out por la vía. 63 segundos. Out del in a late. El batazo lento por el short. Filea González. El disparo primero. Out por la vía. 63. Y de esta manera finaliza el partido. Victoria para los Leones. Con anotación de 11 carreras por 8. junióorde. Cluster tiene un partido inspirado, Qumore cavallo. Son muño blazias o campeones. Número de confianza a elefola. Todo floreco grande de jóvenes. , nos unan. Número de confianza lindo. Sinte ma flamingos. Saiyajaja en el gráfico. 우리 campio干ide. Avremos por la ecществizzata. ует. Throwj Merón beast.